Y yo creo que no pues Chica pero Yo ahora quería pistas pero no lo van a pagar hoy No lo van a pagar A ver que venir mañana Otra vez Otra vez Y yo Y yo pues chica me voy a querer ir a poner tu tupo en la tienda A la tienda Y vamos a ir a un restaurante Ahí vamos a ir a comer en grande papá Mesa para dos padre No juegue parados no Para dos Parados no y con plata estar comiendo parados sentadito mire los dos Le estoy diciendo pedir una mesa para estar sentado solo dos Ah, usted y yo nada más Y invitamos a una vieja No, no Las viejas son ambiciones listo y allí se las canteamos nosotros Las viejas los van a dejar en la albarda y allí se las cantean Y nosotros somos débiles Nosotros somos débiles Usted tal vez Yo tenía fe que ahora Ibamos a tener pistas Pero va a ver que venir mañana Pero mire, está seguro, está seguro ¿Por qué? Porque Menchito puso el nombre de él Puso el nombre de él O sea, las firmas de él son las iniciales del nombre de él Correcto Ahí puso el nombre Y no se equivoco ¿Dónde si ya fue Irma? Ya que el hijo de Lula es Don Fausto Ya puso Ya puso Las firmas iniciales del nombre Chas El código del NIP Le puso Miren le dijo Deme un documento del NIP Póngame su firma Ahí va Menchito Ahí puso el nombre de él Como se había quitado ya las malas Ya se quitaban ahí Por pisto mire Por pisto mire Por eso le digo que Si nos vamos para ese restaurante Y así como somos nosotros De abombadote Ah, si así como somos de abombados Y llega uno a la lagartona Los quitan el pisto Póngame a un malo Le quitan el pisto a uno Yo pruebo, mira De abajo en la casa Ya tengo mi hija Ahí también Yo llevo, le llevo cositas de comer El pisto Ella tempa La tinta pú Debajito a la lagartona Que lo dejan en la pura albarda mire Y así como somos nosotros Así como es Menchito Menchito Quien salía Y lo va a dejar en la albarda ¿Y qué le pasa? ¡Ay! Son vidas mexicanas Pero este huella intimida Este huella intimida Este huella intimida ¡Sí! ¿Qué pasó mis manos de león? ¿Qué pasó mis manos de sacate? Este huella intimida a uno Que nos cae por aquí Ah, que pinche huella Ay, que chingado Como me los encuentro por aquí Es que nosotros Esta es la zona de trabajo Esta es la ruta que estamos nosotros Esta es la zona 120 Vea Ni que vaya para Guatemala Ahí está la terminal Deme la boca pues Vean que le voy a quitar los dientes Que es la piscas de oro Aquí lo andamos nosotros Nosotros aquí trabajamos Y nosotros deseando verlos ¿Qué está? ¿Listo? Quería hacerle una preguntita pues Por allí nada más Un poco Un poco Una preguntita Por allí pues Un poco algo sencillita pues Por casualidad pues No han visto ahí manita pues Ahí Se puse por allá Por allá Por allá tú dices ¿Qué pasa? A veces pues Yo tengo entendido Que ella está leyendo la mente Él lo está leyendo la mente Él lo está leyendo la mente Está leyendo la mente Pues como que ya no le estamos entendiendo Oh chingado Tú Barba de cabrón Y miren Ella está hablando ya en confianza En confianza En esta charada En esta charada La podemos ir a buscar ¿Qué onda? ¿Qué onda ahí? Viene decidido ahí Con el trato aquel que teníamos ahí Pues Yo a ver Específicamente pues A esto Vengo pues Que Nosotros Si Cuando esa palabra Estar de a toques inventó Para luego es tarde Ya habíamos nacido 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 Como que era la matatilla Lombrices Es que el maestro va Así estábamos ya Para luego es tarde muchachos Miren Allí sí Allí sí Allí sí va a haber un problemita No matiga mi espillo Yo Yo le puedo resolver Ahí Miren Ahí está el problemita Nosotros no queremos Está un pero siempre Siempre Ahí está el pero Y el pero es Que nosotros no queremos Que los conozcan ¿Dónde muchachos? ¿Cómo creen? Aquí les traigo Unos Los pañalitos Para que ustedes Se puedan tapar el rostro ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Miren Miren Aquí Aquí es muy embosalado Aquí A ver cuántos días Tienen de andar Pero miren Miren pero si es que eso huele Pues entonces Mexicano y medio Pues entonces Mexicano y medio De corazón De corazón De aquí En el pecho Mexicano 100% mexicano Usted sabe que Este negocio Este business Le dicen allá Quizás No van a dejar negocios No van a dejar afuera Pues ¿Cómo van a dejar a mi muchacho? Pues miren Siempre hay uno o dos peros Que valgan En este caso Hay dos Este negocio Este business Es grande Es grande Es grande Esto necesitamos algo Para que vayamos seguros Y vamos a ir así Con las puras manos Con piedras les vamos ¿Cómo creen? Pues aquí anda Nunca se sabe En la verija Pero me llamo yo Vereta Vereta Es como la llama a ella Es la propia vereta ¿Qué dices? Anda, la verijera. Verijeteras. Ajá. Sí, hermano. Pero no le vamos a hacer daño. Por supuesto que no, hombre. Solamente un sustito le vamos a pegar. A ver, por ahí, a ver qué logramos, pues. Es un sustito, un salveque. Sí. Un salveque, un salvequito, por ahí. Ese es un chequetito, pues. Nada, nada, nada. Entonces, le damos. Vamos a ver si la llame. Intrémosle, pues, chamacos. Ah, qué pinche huella. Y a chamacos y todas las cosas. No me da confianza, pues. No me voy a tocar. Yo hasta le estoy agarrando la placa. No, qué chingados. Ey, pero yo tengo una duda. Y usted no me va a cubrir el rostro, pues. Chamaco. ¿Cómo crees, pues? Venche chamaco. Venche chamaco. ¿Cómo crees que yo me voy a tapar el rostro? Pues si aquí la gente casi ni me conoce. Yo aquí nada más te hago. Y como este, mágica, no es día de huevo que se va a andar tapando. Soy de los hombres que me raja por nada. Pues tú sabes, güey. Ese hombre no me raja por nada. No crees, mi güey. ¿Qué dices? No. No te he ido. No te he ido. No te he ido. No te he ido. No, no. No te he ido. No te he ido. Ay, Dios. Ahí está la de mi. Uy. Ven. Te he ido. Es tu guerra. Cuándo vas. No te he ido. Ya le he ido. No te he ido. No te he ido. porque nosotros vamos a ir tapaditos acá aquí vamos vamos a ir aquí vamos aquí vamos aquí vamos ¡oh sí! ¡ahí! ¡ahí! ¿entonces qué dice? ¡le entramos! ¡cámonos! ¡cámonos! ese la fortuna anda por entrar este tesoro anda aquí aquí anda este tesoro aquí anda, aquí lo acabo de ver pero no le va a caber ahí tenemos que llevar un carro después hombre ¡cúrele! me vas a casar el pez vamos a sacarla a la gente y me vas a sacarla a las plantas y por aquí yo qué chaval me fue luna que tiene que ser que el luna me entran me entran me necesitan a tener una cabeza con la cabeza ¡Aquí está! ¡Ay, la tienda! ¡Dale, con duele! Entonces, ahorita, ahorita... Ahorita vamos a la agresividad. ¿Qué está? ¡No tienes esa actitud, chabaco! ¿Qué pasó, mi papito de cabrón? Entonces, entrémosle, ahorita, rápido, a lo que vamos, a lo que vamos, al tío. Apoyó, apoyó. Paso de militar, paso de militar. Este José ya no viene porque, amor, ya estamos esperando aquí. Me dijo que... Ya vengo. Pero, qué barbaridad, ¿verdad? La verdad que... ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Apoy, apoy, apoy. Apoy, apoy. ¡Vamos, vamos, que venimos! ¡Suélteme! ¿Dónde está el tesoro, pues? ¿Cuál tesoro, pues? Si yo no tengo ningún tesoro. ¡Vamos, medicado! ¡Suélteme, yo no tengo ningún tesoro! ¿Qué pasa con el tesoro, pues? ¡Suélteme, apoy! ¡Suélteme, apoy! ¡Yo no tengo ningún tesoro! ¡Vamos, dile! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Porque no quiere decirle tan tesoro! ¡Suélteme, apoy, apoy! ¡Suélteme, apoy! ¡No quiero decir! ¿Por qué les iba a decir? ¿Ah? ¡Ay! ¡Qué rey gato, este viejo huevo! ¡Uy chichamaca! ¿Qué? ¿Dónde están colas? ¿Qué es la de sí? ¡Tolas, ya! ¡No! ¡Hombre, pero! ¡Uy, chichamaca! ¡Ay, si has tirado los kites de esta! ¡No se preocupan, hombre! ¡Fija! ¡Se ha muerto! ¡Sólo se ha deten! ¿Y si has tirado los kites de esta vieja? ¡Uy, madre! ¡Nos vas a ver! ¡Ey, mexicano! ¡Puchica, mexicano! ¡Fija! ¿Y si has tirado los kites? ¡Esta vieja ha colgado los tenis! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, mexicano! ¡Vámonos! 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 ¡Ey, mexicano! ¡¿Para dónde se llaman la llame?! ¡Ah! ¡Usté cállese! ¡¿Usted cállese?! ¡Usté cállese! ¡Usted no está buscando nada! ¡La llame! ¡Para dónde la llame! ¡Véngale! ¡Véngase ahí! ¡Mexcamo! ¡Tráigala! ¡Mexcamo, traígala! ¡Tráigala! 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 ¡Que Minunche, chico, en lo oeste! no vean, no vean shhh, que te va apagar ائe sígale aaaah no va a andar haciendo nada saque el hombre mexicano enséñale las pistolas enséñale algo que este chamanco vaya corriendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!